bienvenidos a la playa de la gran ola día 21 creo que nos van a dar una nueva planta creo que sí espero que vamos a ver creo que es esta vienta si a lo homing hasta que lo sigue congelar a este congelado 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 congeladito si es la primera vez que estén en mi canal Suscríbanse para que no se pierdan más gameplays De Plants vs Zombies 2 Bien, entonces ya están pasando Las tablas Cool, 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 cool Todo muy cool Uy, 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 uy Vamos a congelar a este Bien, entonces, cool Está atrás, está atrás, está atrás Cool, cool, cool Bien, entonces ya están pasando las tablas Me está encantando esta planta, está muy poderosa Cool, cool, cool Tranquilos, tranquilos, bien, bien, bien Cool, 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 cool Dale, dale, dale Vengan, vengan, todos los que quieran Vengan, vengan, vengan Ok, vamos a congelar en donde se pongan más locos Ok, ok, ok Ok, ok, yo creo que aquí No, 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 todavía aguantamos Todavía aguantamos, todavía aguantamos Vamos a ayudarles Cool, 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 cool Ok, 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 aquí Aquí, 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 congelado Bien Ok, vamos a ayudarles Voy a poner este en medio Cool Ahora todos contraense, todos contraense Bien, cool, 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 cool Uy, me están dando muchas Comidas de plantas Espero que No nos vayan a inventar algo muy rudo Espero, espero Cool Vamos a ir, vamos Muy bien Y muy fácil Está facilito este nivel, eh Ok, ok, ok Que no se loquen Que no se loquen Que no se loquen Que no se loquen Ok, viene otro Y Dale, dale Uy, se quedó Guilichano Se glitchó Uy, alcanzaron A ver si estaba Guilichano Ok, ok Tranquilos, tranquilos Que no pasen Que no pasen Que no pasen Que no pasen Cool, cool, cool Vamos, muy cool Está muy fácil Está muy sencillo este nivel Ok Y seguro es para que nos vendan Esta planta Van a ver No las van a querer vender Ok, vamos a adelantar Ok, ya, 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 ya Ahora por todos lados Por todos lados Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Abajo, abajo Está poderosísima esta planta Así de súper Ultra sencillo Pasamos Día 21 En la playa de la gran Hola, no olviden Dejar su poderosísimo like Suscríbanse Si es la primera vez Que está en mi canal No olviden Seguirme en Facebook Y otro link Se acaba con la descripción Muchísimas gracias Por ver este gameplay Yo soy Rambricks Y los veo En el siguiente día